La Unión Juvenil Cruciñista el día de ayer ha levantado el paro indefinido porque la verdad no hubo convocatoria, no existió convocatoria y la verdad ellos son conscientes de que la verdad no tenían pruebas, no había argumentos para poder paralizar y es por ello que el pueblo no le ha respaldado, ha fracasado la convocatoria de no sólo la Unión Juvenil Cruciñista sino del Comité Cívico de Pro Santa Cruz. Han fracasado, el pueblo le dio la espalda, ¿por qué? Porque la verdad era ya, la verdad que estaba además sin argumentos legales y solamente porque no estaban de acuerdo que ganar el MAS pretendían generar caos y zozobra dentro de la población y hoy el pueblo lo dio la espalda, el pueblo ha rechazado a este grupo que la verdad solamente le ha traído problemas en los últimos años al país boliviano. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de los dirigentes de la Unión Juvenil Cruciñista. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 Y no fuimos los mismos. Estuvimos acompañados de muchas otras y otros valientes bolivianos. Y les doy las gracias por ser valientes. ¡Somos QR! Por eso después de las medidas adoptadas este fin de semana, hemos comprendido que el que tiene que ser castigado no es el pueblo, sino a aquellos corruptos que se venden por unas cuantas monedas. Por ende, llamamos a la sociedad en su conjunto, a través de nuestras instituciones y a los diferentes sectores sociales, a unirse con nosotros en un solo grito libertario, y no dejar que el yugo de esta tiranía se ponga sobre nuestros cuellos y nos use como animales de carga. Hablando de las razones que nos han congregado hoy una vez más a los pies de Cristo, fuera de las pruebas documentales y testificales que en días anteriores le hemos ofrecido, existen evidencias irrefutables del fraude y que de conocimiento de todos ustedes, la omisión a las recomendaciones de la OEA y Ética Hacking, no depurar un padrón electoral, habilitar las siglas del MAS para las elecciones del 2020 y no respetar las leyes electorales. Esas, entre otras cosas, son las fuerzas más contundentes de que nos han robado la democracia, señores. Pero debemos aprender a vivir en el presente. Es por ello que les comunico que es de nuestro conocimiento que existen caminos constitucionales que se están siguiendo para asegurar la continuidad de la democracia de Bolivia. Lo hicimos quizás porque no tenemos experiencia, pero nos sobra espíritu. Estuvimos acompañados de muchas otras y otros valientes bolivianos. Y les doy las gracias por ser valientes. ¡Somos coerentes! Por eso después de las medidas adoptadas este fin de semana, hemos comprendido que el que tiene que ser castigado no es el pueblo, sino a aquellos corruptos que se venden por unas cuantas monedas. Por ende, llamamos a su sociedad en su conjunto, a través de nuestras instituciones y a los diferentes sectores sociales, a unirse con nosotros en un solo grito libertario y no dejar que el yugo de esta tiranía se ponga sobre nuestros cuellos y nos use como animales de carga. Hablando de las razones que nos han congregado hoy una vez más a los pies de Cristo, fuera de las pruebas documentales y testificales que en días anteriores le hemos ofrecido, existen evidencias irrefutables de fraude y que de conocimiento de todos ustedes la omisión a las recomendaciones de la OEA y ética de hacking, no depurar un padrón electoral, habilitar las siglas del MAS para las elecciones del 2020 y no respetar las leyes electorales. Esas, entre otras cosas, son las pruebas más contundentes de que nos han robado la democracia, señores. Pero debemos aprender a vivir en el presente. Es por ello que les comunico que es de nuestro conocimiento que existen caminos constitucionales que se están siguiendo para asegurar la continuidad de la democracia en Bolivia. Gracias. 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 Gracias.